No ha sido en las obras de la canalización de la quebrada Aguarruz desde la de maduna de 51 a la de baño de 52, con calle de 9ª Odesto. Si lo voy a decir y te doy para donde entero, la lluvia ha sido un obstáculo fuerte para la canalización de la quebrada Aguarruz. ya hay unas paredes allá pero la parte de acá se tuvo que parar por la lluvia además esta tarde, este 28 de enero va a caer un aguacero muy fuerte en las próximas horas este sí lo es, si no te veo para el mundo entero y se sigue con la canalización de la quebrada de Guarrús entre la de Mariana 51 y 52 del barrio Venezuela, como una 20 sí lo es noten que ya empieza a caer algunas gotas de agua con esta amenaza, esta lluvia este martes 28 de enero así lo es para el lluvia así van las obras de la canalización de la quebrada de Guarrús si no te veo para el mundo entero avanzan las obras de la canalización de la quebrada de Guarrús entre las de Mariana 51 y 52 del barrio Venezuela con Novena Oeste allá al lado del cementerio San José de Siloé están desmontando pues allá las las paletas para ubicarlas acá y llenarlas con concreto para poder ir haciendo el canal este sí lo es Sili TV para el mundo entero